Había una vez hace tiempo una página en blanco Que con una duda tras otra se iba llenando De frases enteras de sueños De aquello que uno va aprendiendo Para darse cuenta de lo que pasa Quizás sea un poco difícil los primeros años Que todos te adoran y en cambio resultan tan extraños Pero empiezas a hacerte una idea De aquello que vale la pena Y lo que no te gusta Que te hagan Y todo va cambiando sin que te des cuenta La vida es como la noria de una feria Ya no quedan niñas Que quieran ser princesas Ahora sueñan con ser reinas de la fiesta Así vas creciendo y cuidando de no tropezarte La vida te da algunos golpes Que no imaginaste Pero también hay situaciones Que te transmiten emociones Para darte cuenta De lo que valen Y todo va cambiando sin que te des cuenta La vida es como la noria de una feria Ya no quedan niñas Que quieran ser princesas Ahora sueñan con ser reinas de la fiesta La vida es como la noria de una feria Todo va cambiando sin que te des cuenta La vida es como la noria de una feria Ya no quedan niñas Que quieran ser princesas Ahora sueñan con ser reinas Solo sueñan con ser reinas Ahora sueñan con ser reinas de la fiesta La vida es como la noria de una feria Ahora sueñan con ser reinas de la fiesta Ahora sueñan con ser reinas de la fiesta Ahora sueñan con ser reinas de la fiesta La vida es como la noria de una feria